Bernarda, cálmate. Fuera de aquí todas. Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se pudo oír. A eso vienen a los duelos. ¿De qué hablaban? Hablaban de Paca, la Rosetta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo harto del olivar. ¿Y ella? Ella tan conforme. Dicen que iban con los pechos fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Rosetta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es de aquí. Es de muy lejos. Y los que fueron con ella también son hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No. Pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que todo eso ocurra. Contaba muchas más cosas. ¿Cuáles? Me da vergüenza. ¿Y mi hija las oyó? Claro. Esa sale a sus tías. Blancas y untosas que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren demasiado al monte? Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener mucho más de los treinta. Treinta y nueve justos. Fígurate. Y no ha tenido nunca novio. ¡No! No ha tenido novio ninguna ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay en cien leguas a la redonda quien se pueda acercar a ella. Los hombres de aquí no son de su clase. Es que quiere que las entregue a cualquier gañán. Deberías haberte ido a otro pueblo. Eso. A venderlas. No, Bernarda. A cambiar. Claro. Que en otros sitios ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirves y te pago. Nada más. Ahora empieza a blanquear el patio y ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. Algunas cosas se podrían dar. Nada. Ni un botón. Ni el pañuelo con el que le hemos tapado la cara. No. No.